Cuando comencé a revisar sobre hemorragia intracerebral, cuando vi el tema, pensé que iba a ser como que algo relativamente sencillo de poder comenzar a explicar y poder comenzar a hablar. Cuando uno comienza a revisar sobre un tema, cada día es un poco más difícil poder resumir toda la información que puede encontrar. Recuerdo cuando estaba en la universidad, de pronto uno encontraba uno, dos o tres libros de donde podía sacar tres o cuatro párrafos y podía hacer una presentación. Hoy con el tema de la globalización y todo esto, en realidad llegas a tener tanta información que lo que te falta es tiempo para poder resumir. Y al final con los estudios que van saliendo, en realidad al final llegas a tener certeza de nada. Bueno, eso más o menos es lo que vamos a ver en el transcurso de esta presentación. Hablemos un poquito de lo que es hemorragia intracranial o intracerebral. Es una colección del sangrado que se va a producir ya sea a nivel intraparenquimal, ya sea a nivel subaracnoideo, ya sea a nivel subdural, epidural o lo que se conocen como los ACVs, los DCVs o los SVs isquémicos que llegan a sangrar con el tiempo. O sea, digamos, va a sangrar en función a determinado factor de riesgo, al tiempo, a la extensión, a la edad del paciente, a si el paciente está tomando anticoagulantes, antiagregantes, entre otras cosas. Más o menos es así como podemos, una forma de cómo podemos clasificar las hemorragias intracraniales. En realidad, acá incluso también podemos encontrar hasta un problema, porque hay muchísimas clasificaciones. Las hemorragias intracerebrales se pueden clasificar de primera mano como traumáticas o no traumáticas. Las no traumáticas o las llamadas espontáneas. Dentro de las espontáneas es lo que incluso se pueden clasificar como primarias y secundarias. Las secundarias son las que van a ser, digamos, valga la redundancia secundaria a malformaciones arteriovenosas que han sangrado o a presencia de aneurismas. Y bueno, en este gráfico podemos más o menos tener una idea de cómo esquemáticamente se puede ver. Una hemorragia subdural es la que podemos ver que tiene esta característica. Bueno, acá en realidad no termina quedando tan claro. Esto parece más un hematoma epidural. La hemorragia subdural llega a tener como una forma como si fuera una media luna, ¿no? Adopta un poco esa forma. La hemorragia epidural en sí es la que llega a tener un poquito más esta forma. Como que abomba, como que abombada, como que presiona un poco más al parenquima cerebral. Eso de cierta forma está en relación a que esto es sangrado arterial, ¿no? Y después vamos a tener las hemorragias intraparenquimales, como por ejemplo en este caso. En este caso es a nivel de ganglios basales. Como les mencionaba, por definición es la presencia de sangre extravasada a nivel de parenquima cerebral. Y bueno, también se puede presentar, digamos, a nivel de cerebelo, ¿no? O sea, puede ser infratentorial. Y es importante eso, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque en el manejo, ¿no? Bueno, ahora cada vez menos, bueno, cada vez más se está perdiendo un poco esto de la necesidad de tratamiento quirúrgico, por lo menos en las hemorragias supratentoriales. A diferencia de las infratentoriales, como más o menos esto de pronto en algún momento habríamos revisado, ¿no? Las hemorragias, ¿por qué nos van a producir daño? Van a producir daño de dos maneras. Uno, por disminución de la perfusión y también por compresión. O sea, básicamente van a ser los dos principales mecanismos por los cuales va a generar daño una hemorragia intracerebral. Y hay que tener esto en cuenta lo siguiente. Perdón. La hipertensión, ups, acá está. La hipertensión arterial. Suele ser la que está relacionada con mucha frecuencia la elevación de presión arterial, sobre todo en las primeras horas, ¿no? Y acá hay un dato importante, ¿no? De pronto es algo que tenemos que poder valorar y poder evaluar, ¿no? Lo normal es que nosotros, digamos, ah, bueno, este paciente tiene una hemorragia intracerebral. La lógica dice que si yo tengo una presión arterial elevada, ¿no? Teóricamente el riesgo de que aumente el volumen de sangrado es mayor. Entonces, lo que la lógica nos dice es que deberíamos bajar los niveles de presión arterial, ¿no? Sin embargo, no hay un consenso sobre cuál es el punto en el cual esto deberíamos hacer esa disminución de niveles de presión arterial. Hay muchísimos estudios, hay estudios muy grandes, esto como el estudio Interact 2, ¿no? Donde hacen esto, comparación sobre si hay aumento de volumen o si hay mayor mortalidad entre lo que es esto, manejo de presión arterial. ¿Cuáles eran los límites o los topes en los cuales deberíamos mantener los niveles de presión arterial? Hicieron una comparación entre 140 de sistólica versus 180 de sistólica, en realidad no se encontró mayor variación. Si bien es cierto, la recomendación de la AHA es mantener niveles de presión arterial más o menos por debajo de 150 de sistólica o de 180, ¿no? Esto, no hay un, digamos, un punto de corte en el cual se haya demostrado que realmente se reduce la mortalidad en estos pacientes. Ahora, ¿cuál va a ser la causa de los sangrados intracerebrales? En realidad son múltiples, ¿no? Con mucha frecuencia vamos a encontrar, bueno, en este caso el trauma, los infartos cerebrales, los ACVs hemorrágicos, ¿no? Cuya causa más frecuente va a ser la, digamos, la hemorragia intracerebral de etiología hipertensiva, ¿no? Y la etiología hipertensiva normalmente, con mucha frecuencia, se va a encontrar sobre todo a nivel de ganglios basales, ¿no? Es más, según estadísticas, más o menos alrededor del 44% de las hemorragias intracerebrales que se dan a nivel de ganglios basales y sobre todo a nivel de putamen. Esto, después, ¿cuáles son las otras causas? Otra de las causas que pueden producir hemorragias intracerebrales son las malformaciones arteriovenosas o las malformaciones vasculares en sí. Ya sean los aneurismas o las malformaciones arteriovenosas, los angiomas cavernosos que en algún momento llegan a sangrar. Con más frecuencia las aneurismas y las malformaciones arteriovenosas suelen producir hemorragias subaracnoideas. Las hemorragias subaracnoideas, digamos, es parte de lo que son las hemorragias intracerebrales, pero, digamos, más adelante lo van a abordar como un tema aparte. Es importante, sobre todo, la angiopatía amiloide cerebral. ¿Eso por qué? Porque es bastante frecuente, ¿no? Incluso, según la literatura americana, por lo menos ellos tienen una frecuencia de hasta 40%, sobre todo en personas mayores de 80 años, que llegan a presentar hemorragias intracerebrales. Eso es, en realidad, bastante curioso. No hay, estaba revisando si había estudios acá en Perú, pero en realidad no hay ninguno que haya podido encontrar, por lo menos que ya haya podido yo encontrar, sobre presencia de esta patología. Como datos epidemiológicos, bueno, esto ha variado un poco, ¿no? Pero más o menos en promedio va a depender de la literatura y del año en el que vayan a encontrar, ¿no? Teóricamente, la frecuencia de las hemorragias intracerebrales, digamos, de todos los eventos que van a generar compromiso neurológico, más o menos el 10 al 15% son eventos hemorrágicos intracerebrales. Incluso hay estadísticas que mencionan entre 10 y 20%. Con más frecuencia afecta el sexo masculino, más o menos el punto de corte, o sea, la media promedio del paciente que llega a tener una hemorragia intracerebrales alrededor de 55 años, pero eso al final termina siendo relativo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los pacientes con aneurismas o con malformaciones arteriovenosas, normalmente la media es un poquito menor. En promedio, digamos, de 80 años para arriba, teóricamente se encuentran, digamos, con mayor frecuencia los sangrados. La mortalidad a los 30 días es importante tener en cuenta, ¿no? Siempre que nosotros revisemos un tema, de pronto una de las cosas en las cuales podemos basar la importancia o el peso que tiene que revisemos y que sepamos sobre ese tema, es el impacto que vamos a generar al conocer de ese tema. Teóricamente la mortalidad a los 30 días de un paciente que ha tenido una hemorragia intracerebral va más o menos alrededor entre el 35 y el 52%, con una media promedio alrededor del 40%. ¿Eso qué quiere decir? Que de todos los pacientes que llegan a tener, digamos, un evento, eso, una hemorragia intracerebral, de cada 100 se mueren 40, o sea, de cada 10 se mueren 4, a los 30 días, ya sea por el manejo, por la extensión, por el tratamiento inoportuno, inadecuado, por múltiples factores. Entonces, eso es importantísimo a tener en cuenta. Es más, según revisaba, se tiene incluso una proyección de que esta tasa de mortalidad, al final, bueno, en valores porcentuales se podría duplicar de acá en 20 años. Bueno, eso básicamente porque teóricamente mejoraríamos en la atención del resto de patologías. Bueno, como les mencionaba, a nivel intracerebral, con más frecuencia vamos a encontrar a nivel de ganglios basales. Más o menos esta es la localización más frecuente. Sin embargo, vamos a encontrar también a nivel infratentorial, a nivel subcortical. Cuando nosotros, a ver, siempre que nosotros vayamos a tener una sospecha, en emergencia siempre vamos a poder valorar dos niveles. Uno es el nivel prehospitalario y dos es el nivel hospitalario. Si bien es cierto que acá no está mencionado, pero el nivel prehospitalario es fundamental acá en el país. Lamentablemente no tenemos un sistema de prehospitalario que nos pueda respaldar. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué está dentro de las primeras recomendaciones que cuando revisarán guías de la AJA, cuando revisarán de pronto algunos artículos de revisión? ¿Por qué es tan importante? Porque al final lo que se haga en el prehospitalario puede hacer la diferencia en un paciente entre si vive o si muere. ¿Por qué? Porque lo primero que yo tengo que hacer es una valoración del riesgo del paciente. Para en función a eso, poder derivarlo. Es distinto que yo lo vaya a derivar a un establecimiento nivel 2, que yo lo vaya a derivar a un instituto especializado, no sé, o a un hospital de mayor complejidad. Entonces, ahí comienza todo. Normalmente, en algunos casos vamos a tener la posibilidad, digamos, de que, bueno, en el caso de estos pacientes vamos a encontrarlos con deterioro de conciencia. En muchos casos van a necesitar incluso protección de vía aérea. Entonces, el manejo vía aérea es fundamental y eso a veces se puede dar incluso hasta en el prehospitalario. Por eso es que es importantísimo el prehospitalario. Sobre todo para la valoración de, digamos, esto, de la severidad y definir hacia qué, digamos, establecimiento tiene que ser referido el paciente. Ahora, cuando ya tenemos una alta sospecha de una hemorragia intracerebral, lo siguiente que tenemos que pensar es en la tríada de Cushing. Si el paciente tiene hipertensión, tiene bradicardia y tiene respiración irregular. ¿Por qué la tríada de Cushing? Porque la tríada de Cushing me va a dar una idea, sobre todo, de lo que es hipertensión endocraniana. Entonces, si el paciente tiene hipertensión endocraniana, ya lo que tengo que manejar de primera mano, lo que pone en peligro la vida del paciente, es la hipertensión endocraniana. Por eso es que tengo que identificar tempranamente esto. Ahora, bueno, los hallazgos clínicos, lo que va a presentar el paciente va a depender mucho de la localización del sangrado. Es importantísimo que tenga que sospeche un paciente con, digamos, un evento o una hemorragia intracerebral. Normalmente ellos tienen clínica de cuadros súbitos. De pronto el paciente estaba tranquilo, estaba haciendo sus cosas, y presentó un episodio de cefalea y desvanecimiento, o de pronto solo desvanecimiento. Normalmente esa es la característica de casi la mayoría de los problemas neurológicos. Ahora, con respecto a lo que es el manejo. Vamos a hablar un poquito sobre manejo, vamos a encontrar acá, en realidad, digamos, mucha, mucha polémica, sobre todo va a ir en función a la literatura que revisemos. A ver, idealmente el manejo tiene que ser en áreas especializadas. Eso ha demostrado que reduce mortalidad en el manejo de pacientes. ¿Por qué? Porque el área donde debe estar el paciente tiene que ser un área que tenga monitoreo frecuente, que tiene, digamos, al paciente se le tiene que ofrecer nutrición temprana, oxigenoterapia adecuada, tiene que recibir la medicación oportuna. Entonces, eso normalmente lo vamos a encontrar en ambientes que tengan áreas especializadas, en hospitales que tengan áreas especializadas. Entonces, mucho de eso, por ejemplo, lo podría ver el prehospitalario, definir si tengo un paciente que tiene sospecha de una hemorragia intracerebral, lo tengo que derivar a un centro que tenga, digamos, estos cuidados. A ver, acá como les decía, esto es, digamos, una recomendación de la guía de la AHA. En hemorragias intracerebrales agudas, con un tiempo de aparición de 6 horas, es seguro realizar una reducción intensiva de la presión arterial, teniendo como meta de presión sistólica 180. Esto es una, como les mencionaba, es una recomendación de la AHA. Sin embargo, es una recomendación que ha sido bastante criticada. ¿Por qué? Bastante criticada. Porque, como les mencionaba, no tiene un peso, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos los estudios de investigación, cada tipo de estudio me va a dar más o menos un nivel o una fuerza para dar una recomendación. Entonces, teóricamente, los resultados que encuentre en metanálisis o en estudios aleatorizados son los que van a tener más peso para dar una recomendación. Sin embargo, los estudios que han habido sobre lo que es manejo de presión arterial en pacientes con hemorragia intracerebral, no han demostrado que realmente el paciente vaya, que esto vaya a ir en beneficio del paciente. Normalmente, lo que se valora, y lo que son las variables muy fuertes a considerar en la evaluación de un estudio, es la mortalidad y el grado de dependencia que va a tener el paciente luego de terminado el evento. Entonces, no ha reducido ni mortalidad, ni ha mejorado, por ejemplo, el grado de dependencia en la mayoría de los estudios se valora con lo que es la escala de ranking, que es lo que me va a dar para ver qué tan dependiente o independiente es el paciente. O sea, no tiene ni mejoría ni a nivel de grado de dependencia, ni a mortalidad, el mantener niveles de presión por debajo de 140 o por debajo de 180. Ese es el estudio de Interact 2. Entonces, en realidad, esta recomendación es bastante relativa. Ahora, una de las cosas que normalmente estaba en boda en el momento que hicieron esto de la revisión de esta guía era el utilizar el factor 7 recombinante. Como posteriormente ha comenzado a hacer lo que es el concentrar el complejo protrombínico, el utilizar la vitamina K, el utilizar el plasma fresco congelado, el utilizar el crioprecipitado. Mucho de esto, en realidad, va a depender de la condición del paciente. Teóricamente, vamos a tener, por ejemplo, un paciente de 80 años o un paciente de 70 años suele ser un paciente que tiene polifarmacia, un paciente hipertenso, diabético, que toma 3, 4, 5 medicamentos, dentro de ellos aspirina, clopidorel. Entonces, lo normal es que, digamos, bueno, si el paciente toma aspirina, que es un antiagregante plaquetario, yo podría transfundirle plaquetas y eso debería, de cierta forma, ayudarlo a disminuir por lo menos el volumen del sangrado o que no aumente el volumen del sangrado. Sin embargo, los estudios han encontrado que por mucho que yo le transfunda plaquetas al paciente, no voy a encontrar diferencia en mortalidad, ni en crecimiento del volumen de la hemorragia. Lo que sí debería asegurarme es tener por lo menos niveles de plaquetas entre 50.000 y 100.000. Es lo único que sí, digamos, esto genera variación. Después, en realidad, no hay, digamos, ninguna recomendación en ese aspecto. Ahora, con respecto, por ejemplo, a los pacientes anticoagulados. Cuando tenemos un paciente anticoagulado, lo más frecuente es utilizar warfarina. En el caso de los pacientes que toman warfarina, ¿deberíamos revertirlo o no deberíamos revertirlo? Bueno, la recomendación es que sí para disminuir el crecimiento del volumen del sangrado. Ahora, ¿con qué deberíamos revertirlo? Porque para revertir warfarina tenemos el plasma fresco congelado y tenemos el concentrado de complejo protrombínico. Según los estudios, lo que ha demostrado corregir más rápido es el concentrado de complejo protrombínico. Sin embargo, no hay, digamos, una diferencia en cuanto a mortalidad. O sea, digamos, no hace la diferencia que yo lo corrija más rápido con complejo protrombínico porque, digamos, la tasa de mortalidad va a ser la misma que si la corrijo con plasma fresco. Así que no es que tenga que desesperarme necesariamente por conseguir el medicamento. Lo puedo hacer con plasma fresco. La vitamina K, teóricamente, es la medida de primera línea en todos los tipos de sangrado. Es por lo menos como recomendación. Ya si lo vemos como mecanismo fisiopatológico, en cada una de las entidades ya va a depender. Pero, por lo menos como recomendación, es en todos los tipos de sangrado. Sin embargo, el efecto de la vitamina K lo vamos a tener más o menos entre las 6 y las 24 horas de colocar, digamos, el medicamento. Por lo menos la tasa de reacciones alérgicas, acá no he encontrado estadística. De lo que yo he visto es muy baja, personalmente, aunque la verdad, honestamente, no he visto tantos pacientes como para poder dar una recomendación tal. Pero, por lo menos la estadística americana es uno de cada 10.000 pacientes hacerse reacción anafiláctica por vitamina K. Incluso por eso es que le recomiendan que las 10 unidades de vitamina K deben ir diluidos por lo menos en 100 mililitros y pasados entre 20 y 30 minutos. Es la recomendación. Ahora, con respecto al uso de los nuevos anticoagulantes, no hay todavía estudios, porque recientemente será cosa de uno o dos años que se han comenzado a probar los antídotos por la FDA, para todo lo que son los antídotos del davigatrán, del ribaroxaban. Entonces, no hay todavía estudios donde pueda demostrarse, digamos, que esto realmente beneficia al paciente. Tanto el concentrado del complejo prostrombínico, tanto el plasma fresco congelado, esto no van a mejorar si yo lo utilizo en pacientes que son anticoagulados con los nuevos anticoagulantes. Ahora, una posibilidad de sangrado también la voy a tener en un paciente que tiene de pronto un ACV isquémico, un DCV isquémico, que estoy trombolizando, porque esa es una de las complicaciones que podemos tener de la trombolisis, que haya sangrado. Bueno, hay un antídoto, que son los… se me fue el nombre, tiene un nombre comercial que es el ácido… bueno, se me fue el nombre, pero tampoco ha demostrado que esto realmente vaya a, digamos, a reducir mortalidad si es que el paciente sangra a causa de la trombolisis y que yo lo utilice. Entonces, al final, ¿debo utilizar? ¿no debo utilizar? Queda, digamos, en manos de cada uno de nosotros. Ahora, una de las cosas importantísimas, ¿no? De pronto que siempre revisamos, o de lo que siempre nos preocupamos, o de lo que siempre se preocupan sobre todo los neurocirujanos, ¿no? En pacientes anticoagulados, el INR, ¿no? Aquí en el hospital, por lo menos, si tienen un INR más de 1.2, ya no quieren entrar a la sala. Ahora, ¿debería corregir el INR o no debería corregir? No hay una recomendación de un punto de corte sobre el cual debería corregir el INR. Hay muchos estudios y muchas recomendaciones. Más o menos, en promedio, el INR que sugieren es que esté por debajo de 1.5, pero más o menos el rango es entre 1.3 y 1.9. Ahora, como les mencionaba, al final, igual la reducción del INR no genera diferencia en cuanto a mortalidad del paciente. Entonces, al final, ¿para qué lo reducimos? No queda como que, no hay una recomendación tan clara con respecto a eso. Ahora, una de las cosas que de pronto, a veces, siempre hemos tratado de ver, ¿no? Siempre asociamos los sangrados intracerebrales con la sala de operaciones, con el neurocirujano. Normalmente, bueno, hay muchos scores, ¿no? Por ejemplo, hay los scores que pueden valorar el volumen de sangrado. Teóricamente, más de 30 mililitros, el paciente potencialmente debería ir a sala de operaciones por un drenaje, ¿no? Dependiendo de las condiciones y de las circunstancias. Sin embargo, tanto el estudio STICH1, el estudio STICH2, el estudio MISTI, ninguno ha demostrado que el paciente que va a sala de operaciones para el drenaje de un hemorragio intracerebral tenga mejoría en cuanto a mortalidad, en cuanto a nivel de dependencia, con respecto al paciente que tiene una terapia médica óptima. Entonces, la recomendación para que el paciente entre a sala de operaciones solo va a ser cuando hay un desplazamiento significativo y clínico en la línea media, cuando hay signos después de una inminente herniación. Entonces, en esos casos, el paciente sí debería ir a sala de operaciones de emergencia. Si no, en realidad puede ser, digamos, solucionado con manejo médico. Ahora, esta es una recomendación que ha cambiado un poco. O sea, tal cual, teóricamente, si yo tengo un paciente que tiene una hemorragia intracerebral consangrado que va a llegar a nivel intraventricular, lo normal es que se coloque un drenaje ventricular externo para poder drenar el sangrado. La recomendación es no utilizarlo de rutina. Pero hay un grupo de pacientes en los que sí se van a beneficiar en utilizar el drenaje ventricular externo, los que tienen alto riesgo de hacer iostrefalia obstructiva por la presencia del sangrado. Es más, el año pasado terminó el estudio CLAS 3, donde se encontró que los pacientes que tenían hemorragias... A ver, de pronto, si escuchamos alteplase, normalmente no lo vamos a asociar con hemorragias intracerebrales, porque el alteplase es un fibrinolítico. La fibrinolisis no suele estar... Más bien, teóricamente, primero buscamos el sangrado para no utilizar alteplase. Pero lo que se ha encontrado, digamos, lo que se proponía en este estudio, la meta que se propuso en este estudio era valorar mortalidad y nivel de dependencia para utilizar el fibrinolítico, el alteplase, digamos, por el catéter de drenaje ventricular externo y hacer una fibrinolisis del sangrado que había ahí para reducir el riesgo de hidrocefalia, mortalidad, el grado de dependencia. Y lo que se encontró es que los pacientes sí se benefician de utilizar fibrinolisis. Obviamente no es una fibrinolisis endovenosa, no es una fibrinolisis como nos imaginamos, ¿no? Es una fibrinolisis... La fibrinolisis es un miligramo de alteplase cada ocho horas por doce dosis. Entonces, eso realmente lo que va a hacer es reducir el riesgo de formación del coágulo y de que se genere una hidrocefalia obstructiva. Ahora, esta recomendación de la evidencia es suficiente para recomendar drenaje quirúrgico en pacientes con remorragia intracerebral infratentorial. En realidad es relativo, porque teóricamente ahora las únicas hemorragias intracerebrales que sí se van a beneficiar de un tratamiento según los estudios son los que son a nivel de infratentorial, a nivel cerebeloso. Las hemorragias intracerebelosas sí deberían ser quirúrgicas. Esos pacientes sí deberían ir a salas a operaciones para drenaje. Ellos realmente sí se van a beneficiar. Ahora, bueno, el resto de lo que son recomendaciones, como eran, no podemos recomendar, no hay suficiente evidencia, no hay evidencia suficiente, no recomendamos. Entonces, al final, si nadie recomienda nada, ¿qué deberíamos utilizar? Entonces, es lo que queda un poco en... Una de las cosas, de pronto, que de primera mano asociamos con pacientes con sangrado, también es el monitor invasivo. ¿Debería, acá, todos los pacientes tener un monitor invasivo para ver, por ejemplo, cómo está la presión intracerebral? No necesariamente, ¿no? Se puede obtener a través de lo que es la fórmula de presión arterial media con la presión de perfusión cerebral. En realidad, solo tenemos que restar la presión arterial media y vamos a tener una idea de cómo está la presión intracraniana. Ahora, con respecto a lo que es las medidas para reducir la presión intracraniana, cuando tengo clínica o cuando tengo... Bueno, ahora ya hay muchas más formas de poder monitorizar, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos la monitorización mínimamente invasiva o la no invasiva, como es la ecografía, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer ecografía para ver cómo está el nervio óptico y con eso tener una idea de cómo está la presión intracerebral. Si tenemos, digamos, clínicas, sospechas, o ya sea, digamos, hallazgos ecográficos, o lo que sea que tengamos de hipertensión, digamos, estuendocraneana, en estos casos sí se recomienda reducir las medidas para reducir la presión intracerebral, solo en estos casos. Ahora, la diferencia entre si voy a utilizar soluciones hipertónicas como el cloroso del 3% o el manitol, en realidad no hay diferencia en ambos casos. Lo que sí es que tengo que ver siempre mis medidas de neuroprotección, ¿no? El paciente no puede hacer hipoglicemia, perdón, hiperglicemia, porque eso aumenta la mortalidad. El paciente no debe convulsionar, eso aumenta la mortalidad. De pronto, esto, el paciente tiene que estar sedado, no debe tener dolor, porque eso aumenta la mortalidad. El paciente no debe tener hipernatremia, porque eso también aumenta la mortalidad. A ver, con respecto a lo que son medidas antipiréticas, antipiréticas, en realidad no se recomienda el uso rutinario, solo si el paciente tiene fiebre. No hay tampoco un punto de corte en el cual digo, ah, ya, el paciente tiene que tener menos de 37.3 o 37.5, no hay un punto de corte, solo tenemos que tratar de evitar que el paciente no esté afebril. Ahora, esto es importantísimo, y es algo que de pronto, no sé si todos habremos encontrado, en pacientes que tienen hemorragias intracerebrales, lo normal es que los efectos de masa dentro del cerebro pueden, o sea, generan riesgo de generar convulsiones. Entonces, lo normal es que digamos, ah, bueno, si este paciente puede convulsionar, mejor le dejo su terapia por si acaso. Pero el dejar medicación por si acaso, en realidad no ha demostrado que vaya a generar ningún beneficio al paciente. Por el contrario, los estudios lo que han demostrado es que los pacientes a los que se les deja fenitoína como tratamiento profiláctico, tienen peor pronóstico que los pacientes a los que no se les deja fenitoína. Entonces, eso es algo que sería importante que todos tengamos en cuenta. Las drogas antiepilépticas de rutina no están recomendadas. Bueno, del uso de corticoides tampoco. Eso en realidad no genera ningún beneficio al paciente. Bueno, antitrombóticos, bueno, es relativo eso. No hay evidencia que pueda sugerir, como ya les había mencionado, que eso realmente vaya a beneficiar al paciente. Al final de pronto quedarán con esa sensación de que si nada beneficia al paciente o poco de lo que hago beneficia al paciente, entonces, ¿qué cosa tengo que hacer? O sea, ¿qué cosa sí lo va a beneficiar? Un buen monitoreo, protección de la vía aérea, hacer una escala de riesgos adecuada en el momento adecuado y que el paciente vaya a una unidad de monitoreo crítico. Eso es muy importante. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.